Hay un tigre en primera, here's the pitch. Conecta, batazo, a lo profundo, por el jardín izquierdo, en la zona de seguridad, señores, señores, me voy a poner malo, me voy a poner malo, quítense del medio, quítense del medio, porque ahí vienen. Ahí vienen los tigres del Lissé, qué tablazo, qué home run de Sherbin, Sherbin Mercedes. Cuadrangular Brugal, disfruta con pasión lo mejor de nosotros, Brugal, la perfección del run. Ese batazo es imparable, así como la energía de LTH, su exclusiva tecnología PowerFriend es garantía de confianza, calidad y durabilidad, que la energía no se detenga. LTH, energía que no se detiene, distribuye Grupo Cometa y su red de representantes en todo el país, Tommy. Así que partidos consecutivos y cuadrangular para Sherbin Mercedes, que en ningún momento, cuando tomó ese último swing, estaba pensando a un cuadrangular. Fíjense la fuerza de Jemín Mercedes. ¿Eh?